Edición número 29 del Encuentro Yofanto Juvenil y la edición número 15 del Sartamen Querecia el día 7 de septiembre invitamos a todos a que vengan a participar tenemos confirmado academias de la provincia de Santa Fe San Luis y Buenos Aires y academias de alrededor y de la provincia de Córdoba el día 7 empezará a las 12 horas presentación de todas las academias y más o menos alrededor de las 13 horas arrancaría el Sartamen Querecia tenemos invitados a jurados tanto campeón nacional de Malambo de la provincia de La Rioja Carlos Campos al profesor Luciano Garbullo de la provincia de Buenos Aires y Valeria Gómez que de Cosquín es la última ganadora a nivel nacional en pareja de samba todos pueden participar tenemos categorías infantil juvenil mayor y adultos la categoría infantil va desde los 7 años a los 14 la juvenil de los 15 a los 18 mayores de 18 a 40 y de 40 en adelante la categoría adulto se pueden inscribir a través de las redes sociales a FBM en Instagram aparece como agrupación popular de Villa María ahí están todos detallados la entrada para todo público tiene un costo de 5 mil pesos y eso te abarca en todo el espectáculo hay servicio de buffet a cargo de la Comisión Directiva de la Agropación Policlónica de Villa María ¡Gracias!